Gracias. Con su permiso, presidenta, compañeros y compañeras legisladores, para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, modernizar la capacidad de investigación y combate del delito, debe ser una tarea prioritaria en la agenda gubernamental, al ser actualmente la delincuencia la peor amenaza a la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía en nuestro país. Sin duda, los tiempos actuales de ejercicio de libertades y respeto a los derechos humanos propios de un estado democrático de derecho, hacen necesario que las instituciones públicas tengan capacidad de respuestas para los legítimos reclamos sociales consistente en lograr mejores condiciones de seguridad. En ese sentido, un reclamo prioritario es contar con instancias de procuración de justicia profesionales, eficientes, honestas, que velen en todo momento por la exigencia histórica de procurar un real acceso a la justicia por parte de la ciudadanía sobre la base de su actuar científico, objetivo y más allá de toda presión o sesgo político. De acuerdo a una encuesta en recientes fechas realizada por el Grupo Reforma respecto de la confianza ciudadana a las instituciones del país al mes de abril de dos mil trece, de una lista de dieciocho instituciones, la Procuraduría General de la República se encuentra en el lugar número trece, solo un punto arriba de la policía, dos de las cámaras del Congreso de la Unión y finalmente cuatro de los partidos políticos quienes se ubican en el último lugar. Sin duda la búsqueda de la autonomía de las instancias de procuración de los delitos ha sido un tema presente por muchos años en la agenda ciudadana, académica e incluso legislativa de nuestro país, al grado de existir diversas propuestas legislativas de varias fuerzas políticas que se pronuncian por lograr una verdadera autonomía del Ministerio Público, mismas que constituyen referentes válidos para el proceso de análisis y discusión de este tema fundamental inscrito en el proceso de reforma política que se desarrolla en estos momentos en el Congreso de la Unión y que además han servido de referentes importantes en el proceso de confección de la presente iniciativa. En el ámbito académico el tema de la autonomía del órgano de procuración de justicia no ha sido la excepción, por el contrario habrá que reconocer que históricamente este importante sector de la sociedad ha sido el que ha pugnado por esta propuesta a través de diversos estudios, investigaciones y aportaciones que establecen la conveniencia, las bondades y las ventajas que traería consigo la autonomía del Ministerio Público para el sistema de justicia. Pero sin duda alguna la reforma al sistema de justicia penal de corte acusatorio derivada de la reforma de junio de dos mil ocho, así como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de dos mil once, constituyen hitos en la historia constitucional de nuestro país que apuntalan la necesidad de transitar hacia la autonomía de la institución del Ministerio Público, toda vez que dentro de un sistema penal democrático de derecho de corte acusatorio, lo ideal es que todo órgano de acusación goce de autonomía necesaria para poder realizar sus funciones de manera imparcial y objetiva, alejada de todo tipo de influencia, dependencia, opresión que pueda en determinado momento pervertir el ejercicio de esta importante función. Es así que dentro de las propuestas de reforma integral de nuestro sistema de justicia penal, la autonomía de los órganos de procuración de justicia constituye un aspecto fundamental a partir de las nuevas funciones que le asigna el propio sistema de justicia, en donde el fiscal se erige como un verdadero órgano de acusación y conducción jurídica de la investigación del delito bajo el principio de objetividad y autonomía técnica y lealtad que le impone el modelo acusatorio. Cabe señalar que la autonomía de los órganos encargados de la investigación de los delitos dentro del sistema acusatorio ha sido una constante en diversos países que han adoptado dicho modelo como su sistema de justicia penal, particularmente en Latinoamérica. Sin duda, todos los modelos planteados por el derecho comparado arrojan una serie de características que brindan autonomía a las fiscalías o procuradurías en el ejercicio de sus funciones, mismas que incluso han sido señalados en diversos estudios especializados en la materia, entre los cuales se encuentran la inmediatez constitucional, la esencialidad, la paridad de rango, la autonomía orgánica, técnica y funcional, apoliticidad, transparencia, permanencia, así como un funcionamiento apegado al estado de derecho. En tal contexto, en términos generales, la presente iniciativa plantea una serie de reformas y adiciones que junto con el senador Javier Corral presentamos hoy ante esta soberanía, donde pretendemos cambios a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de crear la Fiscalía General de la República, así como las Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, como organismos autónomos con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica y de gestión ubicadas fuera de los tres poderes tradicionales, tanto de la federación como en las entidades federativas. Esta iniciativa viene a complementar la propuesta de reforma política que ha presentado el Partido de Acción Nacional, donde uno de los aspectos es justamente la independencia de autonomía de la Procuraduría General de la República y en esta reforma además adicionamos algunos otros elementos que son importantes para que tenga sentido esta reforma que ya ha planteado y que de manera histórica ha presentado nuestro partido. Entre las principales propuestas planteadas en esta iniciativa destacan modificar el término Ministerio Público por Fiscal en función de la nueva concepción que debe asumir esta institución de cara al sistema de justicia penal acusatorio. Este nuevo esquema implica que el fiscal ejerza la conducción y mando de la policía en ejercicio de la fusión de investigación y ésta se constituya en una verdadera fuente de investigación con sentido jurídico teniendo como guía los requerimientos típicos del caso. Se prevé la intervención del fiscal general de la república respecto de la facultad del presidente de los Estados Unidos mexicanos para la restricción o suspensión de los de derechos y garantías en casos de invasión perturbación grave de la paz pública. Se elimina la mención del procurador general de la república para ser citado por el congreso como parte de las dependencias del ejecutivo federal en el marco del informe de gobierno del ejecutivo federal. Se prevé facultar al senado de la república para designar por el voto de las dos terceras partes al fiscal general de la república así como ratificar a los fiscales adjuntos de la fiscalía general de la república. Se elimina la facultad de la comisión permanente de participar en su caso en el proceso de designación del titular de la fiscalía general de la república. Se regula la organización de la fiscalía general de la república misma que tendrá las siguientes características. Será un organismo público con autonomía de gestión presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. En el ejercicio de su función se regirá su actuación bajo los principios de legalidad, certeza, objetividad, profesionalismo, independencia, imparcialidad y eficiencia. Estará presidida por un fiscal general designado por el senado de la república. Durante su encargo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de aquellos en que actúen en representación de la fiscalía. Para ser fiscal de la república se establecen en esta propuesta los requisitos y también se prevé que corresponda a la fiscalía general de la república la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal, así como los del orden común en los casos previstos por la fracción 21 del artículo 73 de la constitución. Entre otras atribuciones se prevé que el fiscal general de la república intervenga personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de la constitución que el fiscal general de la república nombrará con ratificación del senado a los fiscales adjuntos de la institución incluido el responsable de la atención de los delitos electorales que el fiscal general de la federación presente anualmente a los poderes de la unión un informe de actividades al efecto de esto comparecerá ante las cámaras del congreso en los términos que disponga la ley y se adiciona un apartado C del artículo 102 el cual contempla la figura de la consejería jurídica de la federación misma que estará a cargo de la dependencia del ejecutivo federal para efecto para para tal efecto establezca esta ley. En suma esta propuesta que hoy presentamos ante el pleno de este senado es un replanteamiento integral de las instancias de procuración de justicia en el país retomando propuestas referentes planteados al efecto en los últimos años y ajustándolos a las nuevas necesidades y requerimientos que impone la nueva realidad que atraviesa nuestro país en la consolidación de un estado democrático de derecho sobre la base de un nuevo sistema de justicia penal. Por lo anteriormente expuesto los suscritos que estamos preocupados por lograr mejores condiciones en nuestro sistema de justicia penal y las exigencias y necesidades de la ciudadanía en este sentido presentamos ante este senado la presente iniciativa que solicitamos integre íntegra al diario de los debates. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.